Que alegría estar con ustedes, soy el padre Emanuel Ordóñez y los invito en este momento para que hagamos una reflexión desde tres palabras, la mirada de saqueo, la mirada de Jesús y la mirada de la gente. La mirada de saqueo, saqueo se mira que es pecador, también saqueo se mira que tiene poder, pero también saqueo se mira que tiene necesidad de encontrarse con un ser superior que es Dios. También tú y yo somos saqueos, porque nosotros, muchos de nosotros somos pecadores, tenemos nuestro poder, pero también en nuestra vida necesitamos de la bendición, de la compañía, de la misericordia de Dios. La mirada de Jesús será también en tres campos, Jesús te ve, Jesús conoce y Jesús llama. Saqueo, baja del árbol que hoy voy a hospedarme en tu casa. Es la llamada de Jesús. Jesús nos ve, no nosotros primero vemos a Dios, Dios es el primero que nos llama. Después de que Jesús nos llama, es porque nos conoce y quiere hacer y vivir el proyecto de salvación en nuestras vidas. Luego viene lo que es la llamada o la mirada de la gente. La gente ve a Jesús mal. Cómo este, siendo un Mesías, siendo el Salvador, va a quedarse en la casa de un pecador. Jesús también, la gente también ve a saqueo y lo ve mal. Quiere que saqueo siempre siga siendo malo. Quiere que saqueo no cambie, no encuentre la vida, no encuentre el sentido al vivir. Y la gente le da la espalda a Jesús y a saqueo porque van a estar el bien con el mal, donde el bien vence al mal, donde la muerte es vencida por la vida que es Jesucristo. Qué importante cada uno de nosotros, hoy meditemos este texto, este mensaje, la mirada de saqueo, la mirada de Jesús y la mirada de la gente. Y después de habernos encontrado con Jesús, tener una nueva mirada como saqueo la tuvo. Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he robado a alguien, le devolveré cuatro veces más. Que de hoy adelante tu mirada sea desde la visión de Dios. Que Dios te bendiga hoy y siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.